Yo, yo. ¿Qué tal, pues? Descansa, güey. ¡Ay, Oscar! ¡Sale, pues! Ya los voy a trapecer después. ¡Bye! Bueno, al menos ya no nos vamos a confundir con yo. Está ahí un bizarro del yo y yo, ¿no? Sí. Pues así nos vamos, ¿no? Yo es Oscar, y se confundieron en otro momentito. Pues ya. Va a estar chido, porque es como que empezamos con dos muertos. Está más reñido. ¡Sangre! Oye, ¿y la cantidad de impositores es automática o se define? Es dos. O sea, a partir de siete, es dos. Si son seis o menos, es uno. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo también lo iba a reportar, pero se iba a acabar el tiempo. Ah, sí. Si reporta, se reinicia la emergencia. Ah, no sabía. ok muy bien entonces tú y yo vimos que estaba muerto alguien el sergio estaba muerto en el oxígeno yo reparé uno y nadie se fue el segundo me tuve que el segundo yo también y luego tuvieron fuimos al otro si en ese momento si han venía de camino y yo vi que si han parecía que estaba haciendo actividades güerito qué actividades has hecho tú güerito qué actividades has hecho tú yo estaba en el área administrativa ahí checando lo del algo de una tarjeta y ya ahorita fue cuando salió la alarma de lo del oxígeno iba para rumbo a la cafetería no pero no sé tito y yo estábamos ahí en admin arreglando el oxígeno también y no estabas tú es güerito es güerito porque yo estaba viendo ahí las cámaras y se estaba haciendo bien pendejo no lo viste también wiki mis tres votos no no estaba ahí está güerito o wiki no estaba en admin a pues ahí está yo yo creo que va a ser güerito oye porque estoy viendo qué hacen ah bueno yo yo la verdad es que yo estaba con el rojo el alivio yo estaba con el rojo todo el tiempo pero era muy chistoso e insisto yo estaba tratando de hacer mis tasks y estaba siguiéndome entonces no sé si estaba siguiéndome para ver que yo no fuera para hacer también está así te está haciendo para ver que no eras ajá yo te yo hice mi task y de repente dije me va a matar y después entonces después me fui con yo bueno estábamos vellas ok e ah a ver a ver antes antes de que alguien se muera puta madre ya se murió alguien que quedó ok ahí les va yo a ver a quién a quién puedes defender a tito ok desde que ya no es isaac no hay más quién es tito entonces y yo hice lo del oxígeno ahorita el de cuál oxígeno ahorita que yo fui y lo hice cual de los dos pues no sé cuál sea pero les juro que no soy porque ni siquiera hablado a ver qué has hecho yo yo estuve con jtacán y lo pueden haber matado yo porque yo estaba con tito yo lo incluso lo seguí y él pudo haberme matado y no lo hizo porque tito no es isaac venía de norte a sur si no es isaac va a ser cian ahorita porque eber y yo le agarramos la de arriba la del oxígeno simón ajá y entonces isaac venía ah huevo qué onda qué onda muy rápido andan bien hardcore ustedes no es que el tito me siguió para todas partes es que yo seguía cian y luego ya vi que los dos los dos éramos buenos porque ninguno de los matamos y luego me pegué con eber y entonces fue como de nosotros tres estábamos safe simón cian y porque no me defendiste entonces hay dos hay dos de oxígeno el abajo del del comedor y a la derecha del comedor es como yo hice el de arriba con tito para mí como yo hice el de arriba con tito para ver qué decías ajá ay si mentías sí exactamente ay y no mentía pues no supiste cuál era ajá pues no porque yo estaba solita y ahí no había nada que supiera que era por eso cuando tú dijiste estoy solita y isaac no dijo nada y yo vi isaac viniendo de arriba hacia abajo entonces como tú estabas en el de abajo entonces a isaac no le quedó de otro de que pues isaac fue el malo porque isaac venía de arriba donde no había nada no yo no sabía que nada más tuve de cian si mi él va y no no sirve sí si si el de kiel en el de kiel a a a a a ¿Qué pasa? Ok, yo estaba a punto de reportarte en el cuerpo de haber Está en admin el cuerpo de haber ¿Te encontraste a Tito, Isaac? Soy un fantasma Creo que Isaac se lo desconectó Y él fue el que encontró el cuerpo Ah, los muertos no hablan Pero me mataron, sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Reportaste y te muriste al mismo tiempo? Eso está raro Reporté y me mataron, sí Aquí estoy Ah, pero es que no me apareces muerto a mí Pero no estás muerto A mí solo me apareces como... ¿Cómo se llama? Gris Gris, ajá Sí, a mí también Estoy desconectado Eh, está raro Bueno Como un bug del juego a lo mejor Bueno, entonces Alguien dijo los muertos no hablan O sea, entonces sí puede estar buggeado De que cuando reportó en ese momento lo mataron Fue como... Algo sí parece, ¿no? Eso parece Yo no sabía que estaba muerto Sí me ha pasado antes Sí me ha pasado antes De que matan a alguien en este momento Al mismo tiempo que reporta Si tú sabes que no estás muerto Entonces estás como en agonía Y puedes decir que viste alrededor Así que el impostor era Y así Así termina Sí, ya sé Chale Y nadie se fue Miren Mira, está tu peor No ha cagado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, cabrón Eso estuvo bien raro Lo llevaron Oye, entonces Isaac sí puede haber hablado en el pasado En teoría no Estaba muerto Sí, sí Porque Isaac reportó antes de que lo mataron Bueno Está difícil, ¿no? O sea, habrá sido Había sido que lo mataron ¿Cómo se llama? En cuanto reportó Y todavía lo contaban Como dentro de la De la meeting Entonces Como que transportaron el cuerpo Sí, ya me pareció Dije ¿Qué pedo? ¿Por qué lo tengo? Y nada Y yo ni siquiera vi el cuerpo Entonces Sean ya votó Hmm Qué sospechoso Efectivamente Entonces ¿Qué hacemos? ¿Se reportó ahorita? ¿Se reportó automático? No, el rodo reportó Pero Yo reporté Pero no Pensando que hubo un glitch Es que hubo un glitch En el juego O sea, Isaac reportó ¿Se reportó? ¿Se reportó? ¿Se reportó? ¿Se reportó? Yo voté por ti ¿Por mí? ¿Se han votado por mí? ¿O sí? ¿O sí? Yo creo que sí Alguien dijo los votos Sorry, sorry Yo voy a votar por el rodo Porque a mí se me hace muy raro Que está reportando Y que no Yo vi el botón Y no sé qué Y hace rato votó por mí Yo voy a votar por rodo Y rodo votó por mí hace rato ¿Quién eres tú? Y sin pruebas Yo soy wiki Ok Y ahorita acaba de hacer De que Sian vote por mí También entonces Espera Ok El 18 fue la primera a votar Güey Oye, como fantasma ¿Qué puedo hacer? ¿Las misiones? ¿Cómo se llama? ¿Las misiones o sabotear? Depende de qué seas ¿Las misiones o sabotear? 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 Sí, a huevo Los muertos no hablan Los muertos no hablan A huevo Porque no sabía que nos iba a ver que estaba muerto Sí, exacto Te dijo los muertos no hablan Es que sí se puede Puedes matar a dos Y de hecho Sergio y yo estábamos en eléctrico Y entonces como que Es que maté a uno, tú maté a uno Y está esperando además a que llegara Ojalá y no acabe la misión para que lo pueda matar Y justo en cuanto lo maté, reportó Sí Sí, ahí era el doble kill Pero no puedo decirle Es que lo maté y por eso Lo maté cuando reportó y por eso No aparece como muerto, o sea, no lo podía decir Sí, porque nos mataron dobles Yo dije, pues qué curioso que me matan a mí Y de repente Eso de los muertos no hablan, no se olvida Sí, eso sí Sí, eso no se olvida Hoy, hoy Yo por eso calladito El ponce, el que me mató hace rato A ver, ¿quién falta? Ahí están todos Así es, sí, lo atrecemos No sé, no se olvida No sé, lo atrecemos No sé, lo atrecemos No sé, lo atrecemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando? ¿Qué vieron? Estuvo bien cachado. Vi justo cuando lo mató a Tito. ¿Seguro? Sí, segurísimo. El blanco. Del lado derecho. De hecho, mira, y yo iba subiendo de comms de que estaba ayer y conmigo en comms. Fui a admin. De admin me fui hacia Weapons. Y luego bajé hacia la derecha, no sé cómo se llama. Y justo ahí Rodo le di el madrazo al Lito. ¿Es Rodo? ¿Es Rodo? Segurísimo. Mira, yo no vi nada, pero sí estaba yo en comms. Pues no sé. ¿Rodo? Sí, Errado. Segurísimo. 100%. Confíen en mí. Ah, huevo. Bien, bien cachado. No. Ah, huevo. No. 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 Yo, turía inicializar absolutamente que Paquete, con este uno mismo. Claro, te voy aTIouar el espif ellera. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que cuidar tu identidad? ¿Quién le manda por no limpiar su matanza? ¿Qué pasa? O sea, aparte saboteé el O2 y de que puse el código y hasta que alguien me vio... Pues ya está muchachos, yo creo que I gotta hit the road Ya estuvo... Está bueno pues, estuvo buena Pues ya está, fuga Fuga Ahí la ven Bye Nos vemos Un gusto Bye, bye Bye